Aquí estamos en la plaza de San Francisco, la del templo del rayo catequil, la Amaru Kancha, la cancha sagrada de la serpiente. El rayo es el culto a la fuerza que cae sobre la tierra, a este nodo magnético importantísimo que fue tomado por los franciscanos a la llegada del judío Ben Alcazar, que se desprende del control de otro judío, el judío pelirrojo Almaguer, Diego de Almaguer. Toda la historia que nos han contado es falsa, la estamos resignificando, reconstituyendo. Aquí observamos la destrucción provocada por ACCIONA, empresa española, que todo el mundo debe conocer, junto con Ferrocarriles de España y con Odebrecht, la empresa corrupta brasileña. Esto ha tenido luego un contacto con Metro Madrid, que se ha cubierto bajo la visión de Metro Q o Metro Quito. Todo es nada más un asalto, una conquista al reloj, diría algún artista que trabaja sobre estos temas, recargada, reforzada, que se hace 500 años después de todo lo que es este famoso y memorioso centro histórico de Quito. No tenemos ninguna venganza. Lo que han destruido aquí se podrá ver acá en este sector. Es decir, cuando hagamos una arqueología que no tenga que ver con los vendidos arqueólogos a las empresas transnacionales, cuando podamos mostrar todo lo que está aquí, el Ushnu, incluso ya en Cásico, que está aquí debajo, cuando veamos las galerías que están aquí debajo de este muro Inca, cuando veamos debajo de Cantuña lo que es el templo del Rayo Catequil, 20 metros debajo, fácilmente podremos ver las evidencias del delito de esta gente que destruyó esta parte, alterando el concepto de patrimonio cultural de la humanidad. Por lo tanto, solo esperamos en un momento determinado demostrar con las evidencias de aquí lo que destruyeron acá. Eso ya no lo podrán evitar. Ya destruyeron eso y tenemos las imágenes de lo que destruyeron. La policía patrimonial está sobre el asunto, por lo tanto, avancemos, sigamos luchando, hemos resistido tanto tiempo y seguiremos resistiendo. Por lo tanto, siempre se despegue, 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 se despegue. Por este mundo carnal llamamos nosotros el espíritu del gran colibrí de nuestra ave que representa aquí. Pedimos la medicina del colibrí, que nos traiga el amor, que nos traiga la belleza Sobre todo que el colibrí, colibrí, colibrí defienda Para enseñarnos que al igual que él, nosotros nos merecemos lo mejor ¡Cuyallá! ¡Cuyallá! Por este punto cardinal